Te estás con Mobius Lo estoy, lo tengo claro No tengo que recordarte las consecuencias y fallas Y continuamos donde nos habíamos quedado Que estaba yo un poquito espesito Lo grabé Esto lo estoy grabando el día siguiente A lo que grabé en los dos anteriores episodios Estaba un poco espeso ya al final Tenía que irme a trabajar Así que bueno, lo dejé en un momento correcto Porque si no seguro que me hubiese dado de cabezazos Sin saber exactamente qué es lo que había que hacer Y ahora mismo Lo dejé ahí sin saber qué hacer Y ahora llego aquí Y de buenas a primeras se me ocurre que era lo que podía hacer Y que no hiciera en el anterior episodio Pues bueno Recordad que habíamos visto a Joseph Yéndose por aquí abajo Y supongo que esta puerta la tendremos que abrir más adelante Con toda la electricidad Pero simplemente lo que había que hacer Habíamos cogido un fusible Y yo por defecto, por inercia Lo puse aquí en medio Cuando en realidad lo que tienes que hacer Bueno, si lo ponemos aquí a la derecha Activamos una puerta Esa, bueno, una verja Como queréis decirlo A la que podemos acceder Y si lo ponemos en de la izquierda Activamos esta de aquí Entonces vamos a empezar por esta misma Y luego iremos por la otra Por cierto, antes de empezar Quería agradeceros a aquellos que veis la serie Y que comentáis y que os está gustando Porque la verdad es que estoy disfrutando mucho Del DLC Yo creo que si el juego como tal Hubiese sido así A mí me hubiese gustado más O sea, con lo de ser así Ya lo he comentado varias veces Pero lo vuelvo a repetir Si hubiese sido así Yo creo que hubiese sido más Interesante O al menos a mí me hubiese gustado más Puesto que es más rollo survival horror Que es lo que a mí me gusta Y también yo creo que a vosotros Os hubiese gustado más el juego original Pero bueno Vamos a continuar ¿Vale? Pues muchas gracias a todos los que la estáis siguiendo Sé que No es tanta gente como a mí me gustaría Porque es un DLC Y hay mucha gente que no va a entrar a ver este DLC Porque el juego original o no les gustó O simplemente no lo han jugado Y no lo han visto Por eso digo que Uy, hoy he empezado con los muñecos ya No me gustan los muñecos Bueno Supongo por eso digo que Si esto hubiese sido el juego original Y no el DLC Hubiese tenido mejor acogida Precisamente por eso Porque habría mucha gente que diría Uy, a ver de qué va de Luego hicimos una Aquí habrá una puerta supongo Una puerta o Bueno Oye, te abres Quien dice puerta dice túnel Vamos a investigar primero por aquí Aunque eso me da mal río del copón Y luego iremos por el otro lado Porque supongo que tendríamos que volver Sobre nuestros propios pasos Quiero pensar Aunque esto no me inspira ninguna confianza Pero ninguna ¿Puedes abrir esto? Por favor ¿Puedes? Ahí Bueno, supongo que grabaré Hoy también unos cuantos episodios del tirón No creo que sea muy largo el DLC Entonces Incluso Teniendo en cuenta que tengo la mañana libre Por completo Puede que Guardando Ay Que bien, eh Que cosa más rica tenéis ahí Hola No se enteran mucho No están como a su rollete Es da igual todo Bueno Pues si Con un poco de suerte Si el juego no es muy largo Me dará tiempo a grabarlo del tirón Oye ¿Para qué coño ponen cajas en este DLC? Si realmente dentro de las cajas No hay nada O sea En el juego original Sí que había un montón de cosas Munición y demás Pero aquí no hay nada ¿Para qué me pones cajas? Y aquí tampoco, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué me pones cajas? A ver ¿Puedo interactuar con esto? ¿No, verdad? No Pues habrá que usar directamente Ah, que esto se puede abrir Vale Uy, señor ¿Por qué tengo la sensación De que alguna de estas Cápsulas o lo que sea Se va a abrir? Bichos de estos Ya nos enfrentamos En el juego original Fui tanto Eran un peñazo Eran unos gordos Que No gordos Pero unos grandes No gordos grandes Que tocan bastante las narices Por ejemplo Esta tiene una pinta De que se va a romper Que no te lo puedes ni imaginar Había que dispararles A la espalda a estos Y por cierto Se ve una puta mierda O sea, se ve muy poquito Aunque me gusta O sea, el juego He visto cuando he estado Editando y demás Puedo pasar por aquí, vale He visto cuando estaba editando Que se veía muy, muy oscuro Pero Cuando enfoco con la linterna Se ve bien Entonces he preferido dejarlo así En lugar de subir el brillo Básicamente Porque de este modo Pues Compartís un poco La sensación Que tengo yo en el juego O sea, de No ver una mierda Excepto cuando uso la linterna A ver aquí dentro Que es lo que hay En realidad estoy avanzando Y no estoy haciendo nada ¿Para qué me pones esto? Vale Me pone esto Supongo porque saldrá algún enemigo Y podré utilizarlo Para escabullirme de ellos Quiero pensar O sea, que efectivamente Alguna de esas cápsulas Se va a abrir Estoy casi seguro ¿Dónde estoy ahora mismo? Ah, mira Quitaría el fusible Vale Supongo que habrá que volver Por el mismo camino ¿No? Porque por aquí no podemos Hacer nada más Pues bueno Quitemos el fusible Y Ya te digo yo Ya te digo yo Que algo va a pasar ahora En esa sala Te digo yo Que algo va a pasar No estoy por meterme Por aquí directamente Pero quiero mirar primero Pues no ha pasado nada Algo va A mí no me engañas juego A mí no me engañas Ah, mira Ahí hay otra entrada No la había visto Voy a entrar por aquí Mídete, bonita Aunque en realidad Qué silencio hay encima, eh Es que encima hay un puto silencio tremendo Algo va a pasar, hombre Hombre Te digo yo ¡Hostia! No, 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 no Me va a matar Quita, sal de ahí Sal de ahí Quita Me mata ¿Cómo? O sea, le he dado pensando Que se abriría la puerta El tirón y no Resulta que es un quick time event De hecho No, no un quick time event Sino que Te obliga a Pasar un tiempo abriendo la puerta De hecho Supongo que eso lo habrán puesto Para que no puedas Ver al bicho Y directamente irte, ¿no? Sino para que lo tengas que distraer Un poquito de esa zona Me cago en Me cago en Está por culo patada ya Hostia Entonces Supongo Que tendré que ¿Por qué ahora se ve como más luz? ¿Por qué ahora hay como más luz? Antes había menos luz ¿Por qué ahora hay más luz? ¿Por qué ahora veo más? No entiendo Antes veía una mierda Y ahora de repente veo como bastante más ¿Por qué? A ver, la entrada está ahí, ¿vale? O sea, que tengo que En cuanto salga eso De hecho Salga Salga, puto Si, ¿qué vas a salir? Ahí está Rápido Vale No puede colarse por aquí, ¿no? No Quiero pensar que no Rápido Rápido Vale No sé dónde está, pero ¿Ves? Esto es a lo que me refiero Esa sensación de Estar completamente indefenso Que no tenías en Devil Within Y que en este DLC Sí que la tienes Estar completamente indefenso De no tener nada ¿Me oye? No sé si me ha oído o no ¡Uh! ¡Mierda! Sí, parece que me ha oído Vale Vamos a meternos A ver si me da tiempo A pasar, ¿eh? Que se azota Porque no sé cuánto Le va a costar volver Me ha visto momentáneamente Ha salido ahí el aviso Hostia Pero no te había yo Distraído para el otro lado O simplemente estaba Voy a tener que distraerlo bastante Además, ¿eh? A ver Primero Ven aquí No me oye Es que no Cuando se vaya lejos No me oye Claro Yo pensaba que estaba viniendo Pero no, no estaba viniendo Simplemente ha dado la casualidad ¿O no oyes nada? Sí, ahora sí que me Creo que me ha oído, ¿no? Debería Pues no Va a su rollo Oh no Es que no lo sé No lo sé La verdad Pues estos no eran sordos Hola Mira, lo está ahí al fondo Al fondo, fondo del todo Hombre Puedo pasar Si todo el rato hace esta ruta Puedo pasar sin problema Cuando esté justamente aquí Aunque Aún así voy a distraerlo A intentar llamarlo A ver si hace efecto Sí, o sea Él se entera Él enterarse se entera Porque me sale el aviso De que se ha enterado Rápido El problema es que va a estar aquí A la vuelta de la esquina ¡Hostia! Y tras la vuelta de la esquina que está Lo que pasa es que simplemente No hay que llamarlo Sino esperar a que haga la ruta Y ya está ¿Verdad? A ver, asómate Eso es ¡Ay, señor! Señor Hola, ¿qué tal? Míralo ¡Qué hermoso él! ¡Qué bonito eres! ¡Ay! A la vamos Rápido 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 Vale La puerta está cerrada Perfecto ¿Esto qué? Vosotros seguís bien, ¿no? Seguís ahí a vuestro rollo Comiendo Así me gusta Así No No ¿Qué haces? ¿Por qué vienes a tocar las narices aquí? No estabas contento en el otro lado Estamos con tus amiguitos Con tu gente Y este se va a quedar Ah, se va No, se va a dar la vuelta, ¿verdad? Se va a dar la vuelta y me pillaría Cago en la puta No sé qué hacer Es que primero quiero ver Ah, vale Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas Pues es hora de abrir esto Y encima tarda muchísimo No estoy mirando lo que hago Porque prefiero mirar hacia atrás Venga, rápido Venga, rápido ¿Cuánto me queda? No puede quedar mucho Venga, vámonos Ay, yo corro Esa angustia final de Corre, corre Por si acaso vine ese Ay, señor ¿Veis? O sea Yo en ningún momento Recuerdo Tener esta sensación En De Evil Within Vamos a investigar esto Que antes lo he abierto Y no he llegado a mirar Que es lo que era En ningún momento Recuerdo haber tenido esta sensación Recuerdo que sí Que hay partes en las que te agobias Pero más te agobias Por la falta de munición Por ejemplo Que por el hecho De que sean enemigos Te agobias en plan Vaya, no sé si tendré Suficiente munición Para matar a estos enemigos No en plan Me va a matar A ver Esto que es otra combinación Como la que vi En el anterior episodio Da la sensación De que sí Entonces sería Arriba, arriba Abajo Vale Sí, bueno Ahora la miramos Pimba, pimba No Pimba, pimba, pimba Pimba Y Pimba Ahí está Espacio Fragmento de carta 6 Ya os dije Que me dejé uno Bueno Es una putada No sé si Incluso puede que me ha dejado Bueno Igual esto era la segunda entrada No sé Yo sé que me ha dejado uno Lo sé Soy consciente de ello Pero bueno No voy a repetir ahora todo Solamente por eso Estos son coleccionables Yo por mi cuenta Ya lo haré Si me interesa Obviamente Te juro que había ido Algo por detrás Digo, no me jodas Que me persigue el bicho Pero no Me persigue Ay, señor Qué angustia Vale Guardando Bien Me gusta que guardes juego Ahora vamos a Bueno, ahora tengo dos En realidad Ahora puedo dejar Las dos cosas abiertas Y si Y si Espérate, espérate Y si yo Cojo el otro fusible Que tengo Y Lo pongo aquí Ah Realmente no pasa nada O sea, necesito los tres Para activar La puerta final Vale A pesar que le dolía la cabeza Como ha hecho así Algo con la cabecita O lo ha hecho con la mano En la cabeza Uy, qué es esto Sí, esto Bueno Perdón Una especie De Arañita Había Tenía en la mano No me dan Miedonías Con las arañas O sea, bueno No más que otros bichos Pero Sin más A ver Qué tenemos aquí Uy Estas puertas Detrás de estas puertas Solía haber puntos de guardado Con Sebastián Pero aquí No parece que tenga nada que ver Con los puntos de guardado Sino más bien Con los enemigos O sea, para esconderme A ver ¿Por qué me da la sensación De que tiene que haber algún enemigo? ¡Oh! Trampa Vale O sea, bueno Eso tiene pinta de trampa ¡Hombre! Que se tiene pinta de trampa Bueno, yo por si acaso No voy a entrar ahí ¿Hay alguna palanquita? Porque esos pinchos En Devil Within Solíamos utilizarlos Para Matar a los enemigos Tocabas una palanquita Y matabas a los enemigos Con eso Cuando pasaban, obviamente Pero O sea, a ver Esta puerta está cerrada ¿Por qué tengo la sensación De que luego esa puerta Se abrirá Y saldrá de ahí algo? Ya lo veremos Qué fácil, ¿no? O sea Algo falla aquí Y más cajas Que no sé para qué coño Están las cajas Porque en realidad No No sirven para nada Las cajas Pero ahí las ponen ¡Hombre! Que se ha ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sido eso? ¿Puedo abrir esta puerta Ahora igual? No Sigue cerrada, obviamente ¡Oh! Kubrick Vale Maravilloso Y ya no hay puerta ¡Hombre! Te estaba yo a ti esperando Sabía yo Que iba a salirme algo por ahí Vamos a pasar ahora No, no creo que sea No, no creo que sea un problema Este bicho Simplemente ¡Eh! Aquí, tonto No me vengas No, no me vengas por ese lado Me vas a obligar a irme Por los Pinchos No Me ha obligado a irme por los pinchos El cabrón Me ha visto, pero A ver No Me matan de una además Ah, no No me matan de una No me matan de una Pensaba que ya estaba dándolo yo por perdido No me matan de una Pero me quedo tan atontado y tan esto Que no puedo ni correr Ven por aquí Rápido ¡Oh! Cierro la puerta Ah, vaya La puerta se ha cerrado detrás de mí Como con mucha facilidad ¿No? Como Ya está Eso es todo Bueno, vamos a curarnos En fin Es que yo quería que el bicho viniese El bicho, o sea, el zombi ha sido más listo Lo que yo pensaba Porque digo A ver si llamándole por la derecha O sea, venía Pisaba los pinchos Y ya sabes, ¿no? Pero Ha sido más listo Aquí cómo me lo voy a montar yo Lo bueno es que la luz Al menos no les importa mucho a los enemigos O sea, les da bastante igual que Estés apuntando con la linterna O no estés apuntando con la linterna O eso parece Puedo pasar por aquí Y el otro Aquí estás Muy bien Eh Eh No No has visto nada Me cago en No has visto nada Vete para allá Tú estabas en tu rutina Vete para allá Ahí Eso es Sí, pero su rutina Acaba ahí Me cago en Sí Ahí está su rutina Vale Y que esa palanca ¿Qué es lo que hará? ¿Abrirá la puerta? Claro, si tuviese algún objeto para lanzar Pero no tengo nada Al menos que yo vea Ahora sí Si yo hago esto No vengas por aquí No vengas por aquí Es que has venido por donde no tenías que venir Hija de puta Nada Culpa mía, culpa mía Culpa mía No sé si Es que mi intención era de nuevo Que viniese por otro lado Pero ya es casualidad Que haya venido justo por donde yo quería ir Ay Señor Me obligará a pasarme el juego de nuevo El primer zombie ¿No? Supongo ¿Dónde me has dejado el juego? Sí Vale ¿Cómo me lo monto yo aquí? Pues Ah No sé Uh, uh Que me ve ¿Será posible? ¿Cómo voy a llevar a pasar esta zona entonces? ¿Qué tendría que? ¿Encerrarme ahí dentro? O sea Llamarlo aquí Lo que supongo Lo que habría que hacer sería Llamarlo desde aquí Encerrarme ahí dentro Y esperar a que pase Pero me parece un poco No sé Rebuscado, ¿no? Digo yo Vaya Vaya, ¿eh? Vaya Lo bueno Es que yo ahora Debería ser capaz de Esquivarlo ¡Hasta luego, Lucas! No, no Kidman No te canses tan pronto Bonita Te cansas muy pronto Así te lo digo Abre la puerta Me está pereciendo un zombie Pero a mí me da igual Y la puerta se cierra Lo bueno es eso Lo bueno es eso que Hola Vaya ¿Por qué ahora sabes abrir puertas Y antes no sabrías abrir puertas? ¿Qué ha cambiado En tu inteligencia artificial? ¿Qué es lo que ha cambiado? Nada, estoy muerto, ¿eh? Estoy simplemente Por probar a ver ¿Qué es lo que haces? Ah Pues igual no estoy tan muerto Uy Pues igual sí que estoy muerto Hola, señora ¿Qué tal? Bueno Pues qué bien Igual sí que estaba muerto, ¿eh? Igual sí que estaba muerto Ay Por un segundo he pensado Digo, no me jodas Que me va a librar y todo Madre mía Pero no No me he librado tan fácilmente Bueno, pues vamos a hacerlo A lo fácil Venga Vamos a hacerlo a lo fácil A lo fácil que decir Si yo hago Esto Mierda No Es que No tenía ángulo para esconderme ahí No podía esconderme ahí tampoco Cierra la puerta Y si me pongo delante de la puerta ¿Qué pasa? ¿Puedes abrir la puerta conmigo aquí? Ah, conmigo aquí no puedes abrir la puerta No sé por qué Pero O igual sí O igual sí que se abre la puerta Sí Rápido Vamos a intentarlo de nuevo Dale ¡Hasta luego! Bueno Y así, chicos Es como no se pasa una zona Están Espérate Como rompan la puerta que tengo detrás Me cago en todo, ¿eh? No deberían de poder, ¿no? O igual sí que pueden No lo sé Yo creo que no deberían de poder abrir esa puerta O sea ¡Uy! ¡Bueno! Bueno, 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 bueno Este es ciego Este es ciego Este es ciego Este es ciego O debería ser ciego Porque va con eso tapado Pero ¿Y esta gente? No, yo estoy muerto ahora mismo Voy para allá Rápido No Rápido Rápido No, es que Al no poder correr Cuando te dan un toque ya La culpa ya ha sido mía Por quedarme parado Quedarme parado Pensando que me seguían los otros Y en realidad lo que estaba pasando Es que Tenía que pasar esa zona Raudo y veloz Lo más rápido que pudiese O si no Te acaban pillando los zombies Están muriendo mucho Oh, menos mal Menos mal Menos mal Ves, ahora haces esto Y ya está Además El sprint casualmente te dura Lo justo y necesario para Oye He cogido un fusible Ah, he cogido un fusible Si estaba pensando Digo, ¿he cogido un fusible? Sí Un fusible El sprint te dura lo justo y necesario Para atravesar esa zona Vale, pues ya está Menos mal que el auto guardado Ha sido benevolente conmigo Y me ha dejado Ya en la segunda parte Menos mal Y así, chicos Es como no se pasa una zona de sigilo Hombre Enrazo del sigiloso Haciendo de la suya, ¿verdad? No, no Ah Y justo se cierra cuando pasa Vaya, que cosas Que cosas Bueno Pues vamos por aquí Supongo que habrá un punto de guardado o algo Pronto O igual no O igual no O igual no, ¿sabes? Igual no Estoy mirando a ver si hubiese algo Para activar con la luz Pero no parece Venga, vamos Oh, hola Joseph ¿Qué tal? Oh, oh Espérate, Joseph El solo capaz de encargarse de enemigos No puede ser O sea Sí, yo la busco Mira, ya te la he encontrado En la manera de salir de aquí ¡Hala, Joseph! ¿Nos piramos, Joseph? No hay nada más por ahí Ninguna otra puerta, ¿no? ¡Joseph! ¡Joseph! Bonico Ah, que igual Espérate Que igual esta no es la salida Y lo que hay que hacer Oh, un gato Qué aparente, ¿no? Para guardar Bueno, vamos a guardar la partida No sé si esta es la salida O si realmente por aquí Iremos a donde está la palanca Para abrir la otra salida No lo sé No lo sé Porque realmente Sigo sin saber Si yo soy el único Que ve esas puertas Ok, o sea Yo ahora, por ejemplo He activado esta puerta Con la luz Pero ¿Joseph también Sería capaz de ver esa puerta Y atravesarla? Eso no lo sabemos No sabemos si es algo Que está dentro de mi mente ¿Puedo pasar por este huequito? No Vale Pues sigamos para arriba A ver qué es lo que nos encontramos Oh, Sebastián Creo que es Sebastián El que está Sí, es Sebastián No recuerdo ese momento A ver Supongo que hay que ir por ahí Pero un segundito Mira, ves Supongo que será Otro coleccionable Oye, y si Te activas Ah, ahora No Ahí Ahí va Uy, ¿qué es esto? Espérate, ¿y por el otro lado? ¿Qué es lo que hay por el otro lado? ¿Qué tiene pinta de ser por ahí, verdad? Tiene mucha pinta O esto está cerrado Sí, tiene pinta No, no Quiero volver para el otro lado Quiero volver para el otro lado Te estás descentrando Te estás descentrando, Kidman Ya te lo advertí ¿Cómo puede existir este lugar? No lo entiendo ¿Qué está pasando aquí? Rubik sabe que estás aquí Se alimenta de ti Pero hay problemas más importantes Ese detective No te preocupes por Joseph No sospecha Creo que se refiere a ¿Cómo quieres que te lo diga? Acaba con él Es una orden ¿Qué estás haciendo? Matar a Joseph No va a ayudarme a encontrar a Leslie ¡Venga, ayúdame! Claro, esto está pasando dentro de la cabeza de... Te traicionará Todos lo harán cuando sepan lo que estás buscando Te lo advertimos Eres débil, Kidman Y nos estás decepcionando Espera, 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 espera Es que... Es que esto me toca mucho las narices Es que esto me toca mucho las narices Y diréis, ¿el qué? Que tengas dos caminos Y uno de ellos opcional Con posiblemente un coleccionable Y que te lo pierdas Por la puta manía De que el juego automáticamente Te deja... O sea, bueno, no sé En fin En el otro lado hay un coleccionable ¿Vale? No voy a ir a cogerlo Pero... O sea, no voy a ir porque no me va a dejar el juego Porque ya hemos pasado esa zona Y es como... Y diréis ahora mismo Bueno, era claro que había un coleccionable ahí Porque estaba el iconito ese Y por ahí están los coleccionables Solo... No es cierto Porque para ir a los fusiles También hemos... Eh... Ah, no, cierto Sí que... Ahí solamente están para los coleccionables ¿O no? Bueno, no sé No sé realmente También ese icono aparece en todos los lados Realmente En fin Por ahí había un coleccionable y ya está ¿Vale? Joder Me da mucha rabia Es raro ¿Por qué te capturaron en lugar de matarte? El tipo pensó que no era peligrosa ¿Él? ¿Quién eres? No voy a dejar que te lo lleves Tendrías que haber seguido tus órdenes, Kidman ¿Cómo no? A escondernos ¿Cómo no? ¡Hostia! Ah, mira ¿Voy a matar a Joseph? ¿Qué decir? ¿Aquí voy a matar a Joseph? A ver ¿Cómo puedo hacer para... Si lo traigo puedo hacer una... A ver Ven aquí Ah, no Ahí Eso es Ven aquí Se supone que debería poder hacerte una... Ah, bueno Y mira Si vas por ahí Mejor para mí incluso Quítate Es que no sé por qué no se ha quitado la cobertura ¿Puedo matarlo? ¡Uh! Es que no sé si debo matarlo O qué tengo que hacer en realidad ¡Mierda! ¿En serio me has visto? ¿Qué pasa ahora? Campeón Lo bueno es que... Si yo me agacho aquí De repente dice ¡Oh! ¿Dónde se ha metido? ¡Oh! O no O no Ah, bueno Sí, sí Ha pasado algo No deberías andar muy lejos ¿Ves? Es como en plan ¡Oh! No sé dónde se ha metido ¿Dónde se ha metido? No lo sé ¿Puedo? A ver Quiero matarlo ¿Puedo? ¿O debo matarlo? No lo sé ¿Qué corro tampoco? ¿Cómo? Ah No le mato Pero lo dejo ahí como atontado Y vámonos Otro por aquí Que me va a seguir Me va a perseguir todavía más Con eso en la espalda Hay que ir por allá Oh Pensaba que venía por aquí Pero no No sé qué camino tomar ¿Qué es esto? ¡Hostia! Vale, esto supongo que la tontará Quiero pensar, ¿no? Sí, pues he gastado uno tontamente Esto supongo que la tontará Voy a matarte Kidman ¿Dónde estás? Ven aquí ¿Lo oigo? Ah, mira, aquí, aquí, ahí Viene por aquí, ¿no? Sí Uh Cuidado Si lo pillo Se va a dar la vuelta, ¿verdad? Rápido No te des la vuelta No te des la vuelta Ahí Oh Tumor Me piro ¿Qué hay aquí? Otra Sí, otra Me piro, me piro Me piro, me piro Me piro Oye, ¿cómo aguanta, no, este hombre? ¿Cómo aguanta este hombre? Tantos hachazos Vamos a hacer lo mismo de antes Vamos a ponernos a cubierto Aquí No sé dónde estará O si tan siquiera me oye No tengo ni idea Uh, mierda Vale, viene por ahí, viene por ahí Ah, mira, aquí había otro hacha Y no lo había visto No seas cobarde ¿Me ha visto? ¿Me ha oído o algo? Sal Coño Ah, mira Vas para allá porque te llamo desde allá, claro Mierda Usa esto No existe Vale, ahora debería de poder Ahí estamos Y Ah, vale, ya está Entonces lo mato ¿Por qué me obligas a hacer esto? Es que no me acuerdo Si Kidman mataba a Joseph Creo que sí Joder, Joseph Tenías que haberme dejado Pero era la parte final del juego ¿Te avergüenzas de tus pecados? Ah 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 Un momento Uh Esta casa No, no puede ser ¿Qué pasa con esta casa? ¿De quién es esta casa? A mí no me suena No me acuerdo ahora mismo Ya lo siento por no acordarme Pero es que hace bastante que jugué O sea, que jugué el juego Pues desde la Desde que hice la serie, básicamente No recuerdo ahora Si Kidman mataba a Joseph Yo creo recordar que sí que lo mataba Pero era la parte final del juego Y eran un tiroteo No era así Que igual ahora O sea, no lo hemos matado Y simplemente era como una especie de Forcejeo Que teníamos dentro de nuestra cabeza O yo que sé Mierdas de esas Vamos a ir por aquí Que esa figura Supongo que será Importante Que señalar está mal Oh señales Vamos a coger esto Grabación número 13 Después ¿Por favor? Por favor Hábleme de su familia Siguiente tema No Esta conversación ya la hemos evitado mucho Es importante para que podamos entenderla Pasaban de mí Estaban siempre ocupados con su iglesia Más bien era una secta Una especie de castigo Todo lo que hacía era poco para ellos ¿Abusaron de usted? No Pero me tenían abandonada Por eso les dio igual cuando me fui Ni siquiera me buscaron Pasaron de mí ¿Y nunca volvió con ellos? Sí Dos años después Pero ya no estaban No había nadie Parecía que todo el pueblo se había ido Tendría que haber sentido algo Pero no lo hice ¿Y qué siente ahora? Lo mismo Por mí que se podrán Pero era raro En el centro del pueblo Hay una estatua De un ángel Con las manos en la cabeza Cuando era pequeña La miraba Y pensaba Que estaba triste Pero ahora Siento que incluso La estatua Sentía lo miserable Que era la vida allí Un sitio horrible Bueno pues Vemos que el Pasado de Kidman Era complicadete Eso parece Una jaula Con cabezas de muñecos Esto No sé si tendrá algo que ver Es que esto por ejemplo A ver ¿Qué es eso exactamente? ¿Esto de aquí es lo mismo? Estos son cuadros Esto de aquí no pega mucho Con la decoración Y ¿Sabéis a qué me recuerda esto? Me recuerda a un acertijo De Resident Evil 1 Que Podría ser una referencia Puesto que El Desarrollador de este juego Es el mismo Que Desarrolló Bueno uno de los Grandes O sea de los directores Que no recuerdo su nombre Ahora mismo No me sale el nombre Ahora mismo De este hombre Pero bueno En fin Espero que os haya gustado El episodio Lo vamos a dejar aquí Que llevamos ya 36 minutitos Casi 37 Lo dejamos en este punto En la casa De Kidman parece O al menos La casa de los padres De Kidman Y continuaremos Mañana Con el siguiente episodio Voy a grabar de seguida Así que no me importa Que no haya punto de guardado Porque voy a seguir ahora mismo Así que muchas gracias Por haberlo visto Sé felices Espero que os haya gustado Por supuesto Y nos vemos No nos vemos No nos vemos No nos vemos Gracias.